Migo, vamos a hacerlo, yo te quiero Migo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Otra vez a la cama sin manos Te acuestas temprano como antes de ayer Y yo acá sentado esperando algo Que no veré, que no veré Ya me, ya me, ya me cansé de cuidarme Siento que va a ser muy tarde, siento que va a ser muy tarde Y además del miedo, no te soy sincero Y digo ya, tal vez me fui Yo te quiero conmigo, vamos a hacerlo conmigo Yo te quiero conmigo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y si la puerta que ya no abre me hace cobarde Y tal vez acierta, ya despierta Siento que arde, que llega tarde, que ya no intenta Y yo te quiero conmigo, vamos a hacerlo conmigo Y yo te quiero conmigo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Solo en vos, ya no muero, tal vez aún te quiero Pero en tu voz, quizás quedo Por ser sinceros, detienen el miedo En el reloj Como anda loco, buenas noches Vamos a bailar Vamos a bailar o no, la concha de su madre Vamos a bailar o no, la concha de su madre Y yo te quiero conmigo, vamos a bailar o no, la concha de su madre Ya no le tengo miedo a tu montaña porque ya no la volveré Ya no le tengo miedo a tu montaña porque ya no la volveré Ya no sé qué hacer mamá, ya no sé qué hacer conmigo Ya no sé qué hacer papá Estoy contento con mi destino Cuando voy tranquilo al andar se hace menos el camino Pasa menos el camino Mañana Ya no despierto en mañana Ya no me rompe de mañana Ya no despierto en mañana Pa' mi mañana y pa' mi querer Pa' mi mañana y pa' mi querer Oh, oh, ah, ah, ah Oh, oh, ah, ah A ver, guanches Hemos venido a bailar, ¿qué mierda hemos venido, loco? Vamos a saltar la concha de su madre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Dale, loco 1, 2, 3, va Ya no le tengo miedo a tu montaña Porque el año va a volver Ya no le tengo miedo a tu montaña Porque el año va a volver Vamos a saltar la concha de su madre Ya no le tengo miedo a tu montaña Porque el año va a volver 1, 2, 3, dale Ah, 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 ah La skin получina a tu montaña Porque el año va a volver Gracias, güacho ¿Cómo está? ¿Cómo la están pasando? Te pregunto cómo estás y tal vez Todavía no soy consciente Es difícil hacer Pero creo que soy valiente Si yo voy a ti Si me dices sí Déjame pensar en lo que dijimos Llora, implora, que no sea Mi tiempo me ahoga Y no sé qué hacer Pasan las horas y pienso en el cora No quiero perderte Y si tú me dices voy a ir De estar perdido me perdí Olvidemos todo lo que fui Reggaetón en el mento rock, ¡qué asco! Y si tú me dices voy a ir De estar perdido me perdí Olvidemos todo lo que fui Estoy decidido bailando aquí Y si tú me dices voy a ir De estar perdido me perdí Olvidemos todo lo que fui Voy a ir Y si me llama por llamar No me llames Y si me quiere por querer No me quieras Ilusionado con que sea la primera Pero no se repite la secuela Y se repite Y me daña Queda claro Y no me extraña Que difícil Que difícil Que tú me mata Mata Pero no me llamas Amas Amas Y me dices tú Pana, pana, pana Que tú ya no me amas Amas Mata, mata, mata Pero no me llamas Pero no me llamas Amas Amas Me enteré por tu pana Que tú ya no me amas Y si tú me dices voy a ir De estar perdido me perdí Olvidemos todo lo que fui Estoy decidido bailando aquí Y si tú me dices voy a ir De estar perdido me perdí Olvidemos todo lo que fui Estoy decidido bailando aquí Y si me voy a ir Si me dices sí Déjame pensar en lo que dijimos Oh, oh, oh Que no sé ahora Mi tiempo me aguda No sé qué hacer Pasan las horas Y pienso en el cora Perdón la demora No quiero perderte Quiero pedir Un fuerte aplauso Para la guitarra Para el rezo guacho Esta vez se lo voy a ir Y si tú me dices voy a ir De estar perdido me perdí Olvidemos todo lo que fui Estoy decidido bailando aquí Y si tú me dices voy a ir De estar perdido me perdí Olvidemos todo lo que fui Estoy decidido bailando aquí Te estar perdido me perdí El rezo va Oh, 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 oh Vamos acá China Oh, 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 oh Tornita Hagamos eso Eso, pa, pide eso Prendan Prendan, culiados Si todos tienen batería hasta ahora Dale Qué bonito Dale, dale Prendan Tenemos ganas de hacer una noche especial Tanto para nosotros Como para ustedes Espero que disfruten mucho Si tienen que besar a alguien Este es el momento para hacerlo Si tienen que dejar a alguien Esperen a que termine la canción Esta canción se llama Kayak Espero que les guste Baila como todo el mundo Juega como todo el mundo Perrea como todo el mundo Pero tiene un flow distinto Que no lo confundo Quiere que vaya Su mente cosa rara aflayada Como perdidito en un caña Relajado Admirar la playa Avella en mí Cosa linda que ni yo me vi Si ama tanto Porque a mí Si ni yo mismo me elegí No quiero despertar Y que te vayas Pero la mente pide Lo que el cuerpo calla Siento que puedo perderte Y ahí valorar el tenerte Esta mente estúpida Inerte Que no sabe disfrutar el presente Te quiero conmigo Pero como sigo Le tengo miedo a lo que pienso Y lo que escribo La tinta dicta Y yo la sigo Soy mi esclavo Y mi peor enemigo Causa Ya no quiero causa Ni lo que causa A mi pasión Estoy perdiendo el placer Pausa Ya no quiero causa Ni lo que causa A mi pasión Estoy perdiendo el placer Como todo el mundo Todo el mundo Que bonito que se ve acá Loco Muchas gracias Es un momento Muy lindo para nosotros Tocar acá Recontrarnos con tanta gente Solo toques y gracias Gracias Por eso te escribo tanto La mente me quiere solo Y yo lo sigo intentando 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 Gracias Canten esta canción con nosotros Esta cantelada con nosotros Me duele el cora Y no veo la hora De dejar atrás Toda esa bola De tristeza Siempre termino Pieza rota Que me parte Mi única salida Siempre va a ser el arte Nunca apunto y aparte Necesito ese domingo Nunca más Este martes Que dudo en amarte Que dudo en quererme Que vienen a matarme Vienen a convencerme De que lo abandone Que crucifique Que no perdone Que me condene Por mis acciones Puedes ver en mis ojos El olor que me abraza Me siento golpeado Hasta en mi propia casa Me hacen dudar De lo que pienso Que el mundo me queda inmenso Que era gigante Me decía Llegó la mente Y me contradecía Que no lo hacía Que no llegaba Que yo decía Pero no soñaba Otra vez La mente empezó a hablar Otra vez Y ya me quiere dejar Tirado Se con las cadenas Que me han atado A la gilada Inventada por mi Mente tarada Que me cuenta Película En la que no ha pasado Nada En la que no ha pasado No ha pasado Nada Me duele mucho Yo no la escucho Pero de a poquito Siento los cerruchos Debajo de mis pies Sacándome el piso Arrancando de mi vida Todo lo que este guacho quiso Yo lo olvido Pero no perdona Ella va a volver Pero no sé a qué hora Viviendo con eso Te juro que un beso Solo me calma Uno de tus besos Y un domingo como eso Es que salgo ingresos Y un domingo como eso Es que salgo ingresos Un problema en tu carne Igual viene a salvarme Soy la única que sabe La hora exacta En la que muero En tu pecho No tengo miedo Perdí la fe Perdí la chispa Quiero hablar Algún mechista Siento que ella no me está mintiendo Le soy sincero Le está mintiendo Es una simbiosis Una de mil fusiones Ella me da crisis Y yo le doy canciones Es una simbiosis Una de mil fusiones Ella me da crisis Y yo le doy canciones Es una simbiosis Una de mil fusiones Ella me da crisis Y yo le doy canciones Simbiosis Una de mil fusiones Ella me da crisis Y yo le doy canciones Un aplauso Un aplauso ¡Bacho! Zarpado, loco Por eso me puedo volver Gracias, loco Qué hermoso Qué bonito, loco Gracias Muchas gracias Disculpame, disculpame Lorenzo Lorenzo, te hago una pregunta Mira, con todo el respeto Pero siento como que Como que Mendo rock O sea, si vos haces reggaetón O sea No debería llamarse Mendo reggaetón O sea, porque siento Que hay una falta de respeto En cierto punto ¿Pero qué te pasa, flasquito? ¿No te das cuenta Que te lo dijo De respeto también? Aparte, tienes razón No, 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 no Qué bobo Quise hacer un tema Como hacen todos Falseando el modo Encajando pa' que aplaudan el oro Y lloro ¿Por qué no llorar? Si me miento a mí mismo ¿A quién más puedo fallar? No quiero contestar Me asusta la pregunta Estoy dispuesto a morir Pero no a matar mi junta Se junta Y no tiro las claves Se llenan la boca De cómo hacer Pero nadie es el que hace El que hace El que alimenta Si el que miente es rico No importa un carajo ¿Qué piensas? Me sé que era un bajón Un tapón Un bloqueo Pero me alejé un poco Pa' entender Que era el miedo Estoy chispao Estoy que quiebro Pero nada de maleanto Y estoy usando el verbo Me enoja encontrarme humano Me enoja encontrarme actitudes Que nunca me han gustado Me siento usado Soy un experimento Esperado Veinte años Pa' contarme Tengo actitudes borradas Desde niño Gente que hoy no está Y nunca le mostré cariño A veces con mi mente En los días de gris estiño Llevo inseguridad En los celos Metí al niño Me falla el amor de mi vida Un par de veces Un estúpido Haciendo estupideces Pero me di cuenta Que un par de veces Los errores Solo se pagan Que tonto Solté la tinta Salió distinta Dios me mira ganador Porque soy Nunca he tenido Que el mundo Pero lo siento Mi alma nunca suplica En el lodo Mancharme con cloro Y yo solo quería hacer Una canción Como hacen todos Respeta por favor Bueno La concha de la lora Nos vamos Porque no hay más tiempo Vamos a hacer Las últimas dos Si yo me quedaría Toda la noche Pues la concha de la lora Vamos Vamos con las últimas La última Vamos con la última Esperá Vamos Mándalo Vamos a presentar A unos amigos A Rodolfo Y a Eugenio Para la unión Del rock y el reggaetón Loco Un aplauso para ellos ¿Están listos? Es el aplauso Que le van a dar Loco Vamos a bailar ahora Vamos a hacer Que los rockeros Bailen ¿Qué es el género? ¿Qué importa si esto está cabrón? ¡Ea! ¡Ata! 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 ¿Y yo? Acostumbrado Combinaste una mala vida Con tu afán de estar frustrado Y predica lo que no Viva por miedo Ser olvidado ¿Se ve que no estamos pensando en alto? Cerraron la puerta Y le llevamos el marco Están jugando la tripa Pero en esta no calor Nos vemos la próxima Y la próxima Y no, no, no No importa si esto está cabrón ¡Ay, qué! Y estamos bajo Y no, no importa si esto está cabrón ¡Tallaron, tallaron, tallaron, tallaron! No importa si esto está cabrón ¿Qué importa si esto está cabrón? Sí ¿Ano? Los buenos 3-0 Y me llaman a mí Estoy cansado de tu persona Descargándola a mí Lo escucho y me remontan A la ayuda a mí Ya pasaron 20 años ¿Qué me puedes decir? Yo también fui un guacho Diré a no el cracho Alguien y lo que orden Lo empacho Cabeza que me quieren hundir Mi flow No lo pueden definir Me da gracia Me da gracia como suele Ver como critican Pero no construyen Si tienen tanto mensaje Y música buena Porque solo eligiendo El odio a la nueva escuela Respeten la escuela Mañana es mejor Les suena Palma loco Háganme un círculo Y mátense Abre un círculo ¿Qué te lo importa? 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 ¡Vegi! ¡Quién querrán! ¡Quién querrán! Un aplauso para la fe, chihuahua. Directamente. ¡Vamos! Me gustó. No ganaron ni en falta. ¿El Lorenzo Pá? La coche de su madre. ¿Nos vamos? Nos vamos, ¿ah? Nos vamos, mejor nos vamos. ¡Nos vamos, mejor nos vamos! ¡No, Lorenzo Pá! ¡No, Lorenzo Pá! Chao, loco, muchas gracias. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Un aplauso para los rockeros. Un aplauso para Messi. ¿Nos vamos? ¡El Lorenzo Rock! ¿Nos vamos? Pero bueno, a Santavos nos vamos. Ya no saben qué hacer, si no me porto bien, no me miren bien, si no me porto bien, no me miren bien, si no me porto mal. Oficial, mire bien, yo no traigo nada, mucho flow, mucho show, mucha calidad, si cambié de agencia, andé por algo nuevo, movistar y quedo claro que si no me porto bien, no me miren bien, si la tuya me portase, te juro, te pediría, pero pensamiento que reitero, más lejos de la comida y más te quita que quiero. Está buscando el mapa, a ver quién lo atrapa, no copia la data, a los guachos siempre frejos. ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! Eso es corta, balsa. No dicen que eso es lobo, es el que es tenaza. Entonces cuánto es que alcanza, hay un solo precio y se llama confianza. Ya lo sé. Lo que pasa, me siento en el planeta, pero me salgo de casa. What's up? Hey, yo, le traje la calma, el tonero, la mierda, no la drenan, le drenan. No, 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 no. Me sirio si hicimos un tema. Nene, no sé si yo lo sé. No, 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 no lo veo. No puede ser, porque cajeron estos locos. Pero yo siento buscando resultados, si no saben lo que hacen. Le va a salir muy caro. Digo que tenemos el viking entre las manos, pero demasiado fraco, porque eso es el verano. Ya no saben qué hacer si me porto bien. No me miren bien. ¡Si lo miro más! No me miren bien, si lo miro más. 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 Chau, loco, muchas gracias. Un aplauso para el Jaf. Chau, loco, gracias. El Lorenzo Pá. ¡Aguanté la droga!